Estamos en la casa de Jason Beck, alias Chilly González, un pianista excepcional de casi dos metros de altura. En el escenario, lo da todo. Hoy nos da un par de consejos. En este caso compuse una pieza a partir de tres simples notas. Lo único que hice fue combinar estas tres teclas blancas que cualquiera puede encontrar con un ritmo pegadizo, algo así. Así de fácil. De estas tres notas se compone su canción Never Stop, que en 2010 se utilizó en un anuncio publicitario. Sus conciertos son eventos a los que Chilly González les insufla una buena dosis de locura. Subirse a un escenario es una forma de compensar un déficit de atención sufrido durante la infancia. En esos momentos vuelvo a ser un niño pequeño, de cinco o seis años. Tengo que salirme con la mía. Quiero que jueguen conmigo. Chilly González se dejó llevar por el público como en un concierto de rock. Algo nunca visto en un auditorio clásico. Si quieres acostarte con alguien una noche, puedes manipularlo con formas poco elegantes. Pero yo quiero enamorar al público. Algunas de sus letras hablan de su megalomanía y de la relación entre los pianistas y los peros. En el mundo del rap no existe la falsa modestia. El ego tiene un papel importante, también en lo que yo hago. Empecé a tocar el piano porque me gusta la música y para hacerme un lugar en la sociedad. Si elegiste estas tres notas, te sugiero que las mantengas y modifiques una sola. Así da la sensación de estar contando una historia. En 2009, Chilly González batió un récord mundial con un concierto de 27 horas. Fue todo un reto incluso para él. Segregar adrenalina durante 27 horas no es sano, es demasiado. Cubrirme los ojos me ayudó un poco porque así no veía al público. Pero lo más peligroso era mirar las teclas, pues se convertían en algo irreconocible. Era terrorífico. El disciplinado mundo de la música clásica no es lo suyo. Su público, sus músicos y el lector deben estar preparados para todo. ¿Escucha alguna vez ópera clásica como El trovador de Verdi? Nadie habla, sí. La ópera me parece demasiado ampulosa. Prefiere su música, casi de andar por casa. No tiene secretos. Todo el mundo puede tocarla. Por eso toco un piano de pared y no de cola. No quiero que la gente se imagine a Richard Kleiderman vestido de frac ante un piano de cola blanco. Quiero que mi disco, solo piano, suene como si tu tío estuviera tocando en el vestíbulo. ¿Cómo debes tocar esto para hacer creer a la gente que eres un virtuoso? Tocando así. Tocando así.